¿Qué es la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez? Integrantes de la Unión de Yonqueros de Ciudad Juárez se manifestaron la mañana de hoy martes por los operativos que realizan autoridades policíacas de los tres niveles de gobierno en busca de autopartes robadas. Héctor Rosoya, representante de la agrupación, denunció abusos de autoridad por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado, a quienes acusa de irrumpir en las negociaciones sin orden oficial. Con imágenes de Mauricio Jiménez, El Diario. Gracias.